Es la peor en todo, tú solo la ves y ya ves que hay muchas cosas detrás. Quisimos saber un poco más sobre los personajes de La Nieta Elegida, por eso acudimos a varios actores y ellos, desde su papel, nos contarán. ¿Cuál es el personaje más misterioso? Para Laura, el personaje más misterioso fue, o es, Esther. Rosa. El personaje más misterioso para Nicolás vendría siendo Olivia. Apenas yo entré a la casa, la vieja más misteriosa de la casa fue Rosa. La amiga de Rosa, porque primero que todo, nunca le cae bien, no sabemos realmente por qué, pero siempre ando con misterios y cosas, entonces no se sabe qué es lo que va a pasar con ella finalmente. Es muy, es la peor en todo. Tú solo la ves y ya ves que tiene muchas cosas detrás. ¿Cuál fue el personaje que más te hizo reír? Milán. Ay, caramba, pues, personajes yo creo que Rosa, definitivamente. Nos divertimos tanto en el set con las niñas, con Adriana, que pues finalmente fue triste despedirnos al final de la novela porque se acabaron esas risas, ¿no? El nene, el nene, perdón, eh, Arbey, ah, qué chimba, sí, nos reímos mucho. Lucas, Lucas fue el único respiro que yo tuve en esa casa, eres como mi hermanito menor. Cuéntanos del personaje que te hará la vida imposible. Su madre y su hermana, sí, ellas dos. Pues toda la familia Roldán. Pues definitivamente Luisa, por un lado, pero también está Adrián, mi sobrino, que se cree mucha cosa y resulta que, pues, que no es mucha cosa, entonces vamos a pelear mucho. Y también toda mi familia. Todos, todos, todos me odian. Entonces todos. El personaje que tú creas que ama Colombia. Uy, no sé, yo creo que van a querer de pronto a Lucas, van a querer mucho también a Milán, y de pronto a... El personaje que según Milán todos amarán. Luisa, mi hermana, obvio. A ver, qué personaje van a amar todos, pues, ay, caramba, yo no sé, yo pensaría que, pues, definitivamente Luisa, todo el mundo va a estar del lado de Luisa, de una manera u otra, pero de amar el personaje, yo diría que Laura, mi hija. Milán, mi hermano, es lo máximo. Es una combinación de un malo que en verdad no es malo. Él quiere ser malo, pero él no lo es. Y por último, queremos saber, ¿cuál es el personaje más noble? Yo creo que Luisa ve muy noble a Lucas. Yo. Laura. Caramba, pues, me inclinaría hacia Laura, como decía antes, es poseora de la verdad, pero de repente, de repente ahí podría ser Lucas, mi sobrino Lucas, que, pues, creo que lo baso más en la inocencia del muchacho. Yo, yo soy muy noble, yo soy muy noble, porque por todo lo que he pasado, aunque me hayan pasado muchas cosas muy fuertes, siempre he abordado las situaciones con mucho amor.